...público bailador ...y el mismo se titula La Cadena del Chisme Déjeme quieto por favor, nadie se meta Que yo solito arrasarle a mis problemas Déjeme quieto que el problema de yo y yo Y la opinión de terceros se envenena Están jugando con la paciencia de un hombre Y peligrosa sienta se desencadenan Y nadie es nadie para buscarme con nunca Que lo haga Dios y me ponga a mi cocina Hoy las chimosas del río van formando una cadena Llevando chime a mi esposa será ¿Quién no le da pena? Que no tendrá el valor Contarle a mi morena Que ella compartía conmigo una romántica escena ¿Quién tiene gola de paja? Con la candela se quema Déjeme quieto que mi hogar Y yo cumplo con mis penas Mi casa nunca falta Si hay un almuerzo y cena Si hago mis travesuras Soy yo quien pago mis penas Si hay un almuerzo y cena 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 Y eso es a diario que afrontamos este tema Que alguien me diga si es cuestión del amor Si tu nombre es que no haya estado el dilema Yo que no entiendo y nunca compartiré Que hay personas que hay un almuerzo y cena Que hay personas que de las demás no teman Que chimosas siempre tendrán que perder Por incluirse conflictivas ajenas No te he dicho que soy santo y que mi conducta es buena Perdóname por mi amor y cena Perdóname por su mía sé que bueno no te suena Pero desde que nací mi naturaleza es plena Que el sexo puesto me trae con una fuerza suprema Y por ahí no te suena Y por ahí a que se ponga un amor se desenfrenta Y la marea la piel de unos labios de calmero Y la marea la piel de unos labios de calmero Y la marea la piel de unos labios de calmero ¡Suscríbete! 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 R.I.V., 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 R.I.V. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey!